¡Muy buena! Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Duty Gameplays y como todo en los jueves, estamos de nuevo en el canal para traeros un vídeo con los desafíos, cómo hacer los desafíos de la semana número 8 en Fortnite, que está disponible desde hace muy poquito tiempo. Pero antes de comenzar, recordaos que cada semana tendréis un sorteo activo en el canal para que podáis ganar pavos en el juego, en este caso tenemos uno de 2.800 pavos, tendréis el enlace aquí abajo en la descripción para que podáis participar. Como siempre podéis hacerlo, seáis de la plataforma que seáis y el concurso es internacional. Por lo tanto, como ya digo, estará aquí abajo en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo, deciros también que es muy importante que os suscribáis marcando la casilla de recibir notificaciones porque en un momento voy a estar subiendo más vídeos de cómo realizar todos los desafíos que tenemos esta semana. Hay algunos bastante difíciles, así que os recomiendo, como ya digo, que os suscribáis para estar al día de todo. Si entráis en el vídeo muchas horas después de que lo haya subido, os recomiendo que miréis en la descripción porque probablemente haya puesto ya los enlaces de todos los vídeos necesarios para completar estos desafíos de la semana 8. Bien chicos, pues estos son todos los desafíos que tenemos en esta semana. Inflinge daño a la cabeza enemigos, registra cofres en señorío de la sal, registra 7 cofres en una misma partida, busca gnomos hambrientos, como veis ya he encontrado uno. Luego voy a decir todas las localizaciones. Tenemos este otro que es el del tesoro, como ya sabéis, busca entre un oso, un cráter y un cargamento de neveras, que es el que vamos a ver en este vídeo. Eliminaciones con armas con silenciador y elimina a enemigos en parque placentero. Este chicos es bastante sencillo, simplemente tendréis que veniros aquí cerca de Ciudad Comercio, donde está justo este triángulo y el cráter, ¿vale? Tenemos tres arbolitos y justo en la parte central, ¿vale? En el medio de esos tres arbolitos, vamos a tener el tesoro. Os recomiendo chicos, como siempre, que vengáis lo antes posible, porque ya está llegando un montón de personas. Acaba de salir, ¿vale? Y ya estoy viendo aquí, fijaos, todas las personas que había ya cogiendo el tesoro. Así que bueno, pues dadle caña y vamos a ver si podemos completar rápidamente los desafíos de esta semana. Como os he dicho chicos, muy pronto voy a estar subiendo más vídeos. Ya sabéis que siempre subo cómo hacer todos los desafíos. Aquí en el canal vais a tener todo lo necesario para que podáis hacer todos los desafíos. Y por cierto chicos, tenemos aquí, ¿vale? Justo cuando estaba pasando, he empezado a escuchar algo bastante extraño. Y era uno de los gnomos que tenemos que encontrar, como veis aquí, justo en la tienda, al lado del tesoro, ¿vale? Podéis aprovechar y coger este, que sería el primero de los gnomos. No os preocupéis porque después os voy a estar diciendo todas las localizaciones de todos los demás gnomos. Y todo lo necesario, como ya he dicho, para que podáis completar todos los desafíos de manera bastante rápido. Cualquier duda podéis dejármela como siempre en los comentarios, intentaré responderla. Y nada chicos, un saludo y nos vemos en un momentito. ¡Suscríbete al canal!